Bienvenidos a Streaming, el programa de diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 5 de enero, Noche de Reyes, último programa de la semana y último programa antes de que tengamos Los Globos de Oro. Y es que sí, aunque parezca mentira, Los Globos de Oro vuelven esta madrugada del domingo al lunes en Estados Unidos, vuelven en este caso a la CBS, se emitirá también sin simultáneamente en Paramount Plus. En España se podrá ver en Movistar Plus a partir de las 2 de la mañana, a partir de las 12 de la noche del domingo al lunes, tendremos la alfombra roja. Y el acto en sí, la ceremonia en sí, comenzará a partir de las 2 de la mañana y parece que Hollywood vuelve a abrazar a Los Globos de Oro viendo la nómina de presentadores de premios que ya se han confirmado. Tenemos a América Ferrara, tenemos a Daniel Kaluya, tenemos a Florent Buch, tenemos a Halley y Stanfield, tenemos a Issa Rae, a Oprah Winfrey, si ya Oprah va a tu fiesta. Desde luego es que estás absolutamente perdonado de todos tus pecados anteriores. Tenemos a Mick Moore, tenemos Simu Lui, tenemos a Amanda Seyfried, tenemos a Ángela Bassett, tenemos a George López, a Julia Garner, a Justin Harley, a Michelle Yeo, nuevamente si tienes a Michelle Yeo es que todo lo tuyo anterior se ha perdonado. Tenemos a Will Ferrer y tenemos a los protagonistas de Suits, el gran fenómeno en Estados Unidos este verano en merced a Netflix, a Gabriel Mack y a Patrick J. Adams. Como recordaréis, la ceremonia finalmente va a ser presentada por el cómico Joe Coy, no era ni mucho menos la primera opción que tenían Los Globos de Oro, pero esto es lo que al final ha quedado. Y ya que estamos, vamos a recordar los nominados en las categorías de televisión. En cine, ya sabéis que la más nominada es Barbie, con 8 nominaciones, seguida de 7 nominaciones para Oppenheimer, Pobres Criaturas y Los Asesinos de la Luna, que La Sociedad de la Nieve está nominada como Mejor Película, pero como os digo, vamos a repasar los nominados de las categorías de televisión y de paso hacemos nuestra porra. A nivel global, Succession batió récords con 9 nominaciones, es no solo la serie, sino en general la producción más nominada en la historia de Los Globos de Oro, nadie ha tenido nunca 9 nominaciones, seguida de Solo Asesinatos en el Edificio. Con 5, The Bear también con 5, The Crown con 4 y The Last of Us con 3 nominaciones. Empezamos, si os parece, por la categoría de drama, aquí la gran duda es si va a arrasar Succession como parece o no. En Mejor Serie tenemos 1923, la serie del universo de Yellowstone, The Crown y la diplomática en Netflix, The Last of Us en HBO Max, The Morning Show en Apple TV Plus y Succession. Mi apuesta es que gana Succession, como después va a pasar en todo el resto de categorías. En Mejor Actriz tenemos a Helen Mirren por 1923, Bella Ramsey por The Last of Us, Keri Russell por La Diplomática, Sarah Snook por Succession y Melda Staunton por The Crown y Emma Stone por The Cures. La sorpresa la podría dar aquí Emma Stone, que es una actriz muy querida, que además tiene esta parte de cine y su nueva película habla muy muy bien, igual que su interpretación en The Cures, pero si tengo que apostar por alguien, de nuevo apuesto por Sarah Snook en Succession. En Mejor Actor de Televisión tenemos tres nominaciones para Succession, para Brian Cox, para Kiran Culkin y para Jeremy Strong, junto a Gary Oldman por Slow Horses, Pedro Pascal por The Last of Us y Dominic West por The Crown. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de que se divida el voto entre los tres protagonistas de Succession y eso haga que Pedro Pascal posiblemente pueda ganar esta estatuilla. Me alegraría muchísimo si la ganase Gary Oldman porque creo que se lo merece, pero si al final tengo que apostar por alguien, vuelvo a apostar por Jeremy Strong en Succession. En Comedia también habría la posibilidad que The Bear arrase con todos los premios, es evidentemente una de las nominadas a Mejor Comedia, junto a Ted Lasso por su tercera y al parecer, porque sigue siendo tan confirmado, última temporada, Colegio Abbott, Jury Dutti, solo asesinatos en el edificio o Barry. Jury Dutti es una sede de la que se habló mucho en la crítica americana, pero yo creo que aquí la grandísima favorita y la que creo que va a ganar, como os decía antes, es The Bear. En Actriz de Televisión tenemos a Ayo Edemiri por The Bear, Natasha Lyon por Pokerface, Quinta Brunson por Colegio Abbott, Rachel Brosnahan que ganó en varios años la estatuilla por la última temporada de La Maravillosa Señora Maisel, Selena Gomez por solo asesinatos en el edificio y Elle Fanning por la última temporada de The Great. Esta es una categoría que creo que está bastante abierta, podría imaginar perfectamente que le diesen la estatuilla a Selena Gomez, hay la posibilidad que os decía antes de que The Bear, igual que Succession en Drama, arrase con absolutamente todo, pero si tengo que apostar por alguien, lo haría por Natasha Lyon en Pokerface. En Mejor Actor de Comedia o Musical, que así es como se llama la categoría en los Emmy, aunque todos son comedias desde luego, Bill Hader por la última temporada de Barry, tanto Steve Martin como Martin Short por solo asesinatos en el edificio, Jason Seagal por terapia sin filtro, Jason Sudeikis por la última temporada de Ted Lasso y Jeremy Allen White por The Bear. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esta estatuilla no se la lleve Jeremy Allen White por la segunda temporada de The Bear. Los semis dentro de unas semanas tienen nominada la primera temporada, pero los Globos de Oro nominan la reciente, la segunda temporada de The Bear. En Mejor Miniserie tenemos Bronca, la serie de Netflix, Cocina con Química de Apple TV+, Todos Quieren a Daisy Jones en Prime Video, La Luz que no puedes ver también en Netflix, Compañeros de Ruta en Showtime o Fellow Travelers y Fargo. Yo creo que no hay una clara candidata aquí, pero la que más está sonando en los últimos tiempos es Bronca. Ha aparecido en muchísimos top 10 de la crítica americana en los últimos tiempos, Fargo y también Fellow Travelers tendrían a favor el que han sido las últimas series en estrenarse, pero yo apostaría por Bronca. En Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión tenemos a Riley Keough, por Todos Quieren a Daisy Jones, a Brie Larson por Cocina con Química, Elizabeth Olsen en la única nominación que ha recibido Love and Death, Juno Temple por Fargo, Russell Wise por Inseparables y Ali Wong por Bronca. Esta es la que no tengo absolutamente nada clara. La organización de los Globos de Oro quería a Ali Wong como presentadora de los Globos de Oro, es una de las personas que rechazaron la posibilidad de presentar la ceremonia. Si se produce ese fenómeno que estoy viendo en la crítica americana, como os digo de final de año, de que Bronca es la gran favorita, ella podría ser la nominada, pero me apuesta porque me gustó mucho más de lo que yo pensaba la serie, porque creo que ella está realmente magnífica. Y al final no deja de ser una ganadora de Oscar, es Brie Larson. En Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión tenemos a Matt Bomer por Fellow Travelers, a Sam Caffline por Todos Quieren a Daisy Jones, Jon Hamm por Fargo, Woody Harrelson por Los Fontaneros de la Casa Blanca, la única nominación que ha recibido también esta serie de la HBO, David O'Jelowo por Lomen Bass Reeves y Steven Yeun por Bronca. Nuevamente, si Bronca arrasa, el premio evidentemente sería para Yeun, pero mi apuesta, y esto es muy muy personal, es para Jon Hamm. Y por último, las dos categorías más complicadas, porque aquí tenemos secundario tanto en drama como en comedia como en miniserie. En Mejor Actriz de Reparto tenemos a Elizabeth Debicki por The Crown, por su personaje de la princesa Diana, a Abby Elliot por The Bear, a Christina Ricci por Yellow Jackets, a J. Smith Cameron por Succession, a Meryl Streep por Solo asesinatos en el edificio, y Hannah Waddingham por Ted Lasso. Es complicado que cuando nominan a Meryl Streep no salga como favorita, Hannah Waddingham creo que también tiene muchísimas papeletas para llevársela, pero me apuesta, porque estoy apostando que Succession arrasa con todo, es J. Smith Cameron. Y en Actor de Reparto tenemos Billy Crudup por The Morning Show, Matthew McFaiden por Succession, James Marsden por Dury Duty, Ebon Moss Baccarat por The Bear, y Alan Rook y Alexander Skargart por Succession. De los tres protagonistas de Succession, yo creo que McFaiden sería el más fácilmente que ganase, pero mi apuesta aquí es Ebon Moss Baccarat. Creo que es el momento de que este actor tenga un reconocimiento y el hecho de que haya tres nominaciones para Succession y solamente una en Debear le puede favorecer, así que esta es en la que cambio Succession por Debear. La respuesta y cuánto he aceptado en la porra, la madrugada del domingo al lunes, a partir de las 2 de la mañana en España en Movistar Plus. Por lo demás, tenemos tres noticias de fechas de estreno, por fin Apple TV Plus nos ha confirmado cuándo se va a poder ver en la plataforma Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, todo el mundo estaba seguro que iba a ser a principios de año para impulsar su carrera a los Oscars, y efectivamente será el próximo 12 de enero cuando se pueda ver la película en la plataforma de La Manzana. A estas alturas de la partida, no sé si hace falta que os cuente de qué va la película, pero ya que estamos, lo hago. La película nos traslada a la Oklahoma de 1920 y nos cuenta los asesinatos en serie de numerosos miembros de la nación Osas, rica en petróleo, una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el reinado del terror. La película, como sabéis, está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, fundamentalmente, que suena muchísimo, ya no como nominada a los Oscars, sino como ganadora del premio a Mejor Interpretación Femenina. Por su parte, Comedy Central confirma que el próximo lunes 8 de enero, a partir de las 8 y media de la noche, va a volver a emitir Malcolm, o Malcolm in the Middle, que es como se conocía la serie originalmente en Estados Unidos, la serie protagonizada por Brian Cranston, junto a J.C. Mares y Frankie Muñiz, se estrena, como os digo, este próximo lunes a las 8 y media y va a tener un nuevo episodio todos los días, entre semana, de lunes a viernes, en ese horario, a partir de las 8 y media hora peninsular. Y por último, esta no es fecha de estreno, sino estación de estreno, la cuenta oficial de Instagram de Hacks ha confirmado que la tercera temporada de la serie de HBO Max llegará en primavera. Y ya está. Eso es todo lo que sabemos, que llegará en primavera. Cuando tengamos la confirmación primero del mes y día luego del día y a ver si tenemos también un teaser o un tráiler, os lo comentaremos, pero al menos sabemos que Hacks la podremos ver antes de junio. Y terminamos, como siempre, con una noticia de industria, y es que Amazon Prime Video ha contratado a un nuevo vicepresidente para toda su división de anuncios, ahora que va a poner anuncios en Prime Video como si no costase, y ha fichado para ello al que era el responsable actualmente de esa misma función dentro de la casa del ratón, dentro de Disney. Jeremy Heflin llevaba toda la vida trabajando dentro de la casa del ratón, estuvo trabajando en toda la parte de anuncios de Hulu, porque Hulu lleva teniendo anuncios desde hace mucho, muchísimo tiempo. Actualmente era responsable de innovación en anuncios de todo Disney y, como os digo, se va a incorporar como vicepresidente y director de anuncios en Amazon Prime Video. Como veis, las guerras del streaming no solo se labran en las producciones, sino también en las contrataciones. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, Hulu ha mostrado un avance de casi dos minutos de La Muerte y otros detalles. Su nueva serie protagonizada por Mandy Patinkin y Violet Bane, que nos lleva al mundo de Agatha Christie, al mundo más reciente de Puñales por la Espalda. Patinkin hace una especie de Hércules Poirot desde el principio. Tenemos un asesinato en la actualidad en un crucero histórico. Los personajes están viajando en un transatlántico clásico que ha sido remodelado y actualizado. Van todos vestidos de época y ahí es donde se produce el asesinato. El reparto lo completan Lauren Paten, Ángela Su, Hugo Diego García, Pardis Saremi, Linda Elmon y Raúl Colley, que siempre me apetece muchísimo ver. Me parece un tío interesantísimo, sobre todo porque le recuerdo una entrevista que tuvo con Mark Bernardin que me cayó tremendamente bien este hombre. La serie se estrena ya mismo en Estados Unidos en Hulu, el 16 de enero. Terminará su emisión el 5 de marzo. Y os digo esto porque sabéis que es tradicional que si no se estrena simultáneamente con Estados Unidos una serie aquí en Disney+, se estrene cuando concluya. Así que es posible que, si no la tenemos ahora, la tengamos para primeros de marzo en Disney+, en España. Hablando precisamente de La Casa del Ratón, por fin hemos podido ver un avance de Cristóbal Valenciaga, un making-of, una historia detrás de las cámaras, de la gran producción del primer trimestre en nuestro país de La Casa del Ratón. La serie protagonizada por Alberto San Juan nos llega el próximo 19 de enero. Y por último, Paramount Plus ha mostrado un avance de un nuevo documental llamado June sobre la vida, obra y milagros de June Carter Cash, que es una figura absolutamente icónica en el mundo del country americano y que normalmente solo se recuerda por ser la mujer de Johnny Cash. El documental lo que trata de mostrar es que era muchísimo más, para empezar, una grandísima cantante y compositora, Rings of Fire, la canción que popularizó Cash era obra suya, y para ello no solamente tiene muchísimo archivo histórico, sino que además tiene entrevistas a la flor y nata del mundo country, como Willie Nelson, como Larry Gadlin, y sobre todo y fundamentalmente como Dolly Parton, además de a Reese Witherspoon, que la interpretó en la película en la que contaba la relación entre los dos artistas, Casey Musgraves o Robert Duvall. Un tráiler que de verdad que me ha gustado muchísimo, el documental llega a Paramount Plus en Estados Unidos el próximo 16 de enero, a ver si nos lo trae aquí, voy a preguntar sobre ello, Sky Showtime próximamente. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy viernes 5, tenemos dos series de estreno, por un lado, os hablaba de ya antes, The Cures, la nueva apuesta de Nathan Fielder, junto a Benny Safdie y coprotagonizada por Emma Stone, una serie de la que está hablando muchísimo la crítica americana, desde que se estrenó hace un par de meses. Allí, una comedia marca de la casa, de una pareja que protagoniza uno de estos programas de renovaciones de casas tan populares en las cadenas de cable. En el primer episodio, al personaje de Fielder lo maldice una niña, y a partir de ahí, todos son problemas. Por su parte, AMC Plus estrena Sanctuary, la adaptación de la novela homónima de V.V. James, ambientada en un pequeño pueblo inglés donde la brujería es real. La trama se centra en Sarah, el personaje de Lane Cassidy, la bruja resiliente del santuario, en quien la ciudad confía para resolver sus problemas cuando los remedios tradicionales no lo consiguen. Pero, cuando la estrella del rugby local muere trágicamente, comienza una corriente de sospecha y miedo hacia Sarah y su hija adolescente, Harper. Mientras tanto, Abigail, la madre del niño fallecido, empieza una caza de brujas moderna para vengar la muerte de su hijo. Y luego tenemos el estreno de dos películas. En Netflix nos llega La vida sigue, Good grief, la película escrita, dirigida y protagonizada por Dan Levi. Mark, el personaje de Levi, era feliz a la sombra de Oliver, que lo interpreta Luke Evans, su extraordinario marido. Su repentina muerte le destroza la vida. Así empieza el viaje a París de Mark junto a sus dos grandes amigos, Sophie, interpretada por Ruth Negga, y Thomas, interpretado por James Patel, un viaje de autoconocimiento que desvela verdades difíciles que tenían que afrontar. Y por su parte, Prime Video estrena Intruso, protagonizada por Saoirse Ronan y Paul Mescal, basada en la novela de Ian Raid y dirigida por Garth Davis. La película nos traslada a un futuro cercano, donde Jen y Junior, la pareja protagonizada por Mescal y Ronan, cultivan un trozo recóndito de tierra que ha sido propiedad de la familia de Junior durante generaciones. Pero su tranquila vida sufre un vuelco cuando un extraño, interpretado por Aaron Pierre, aparece en su puerta inesperadamente con una inquietante proposición. La película, en todas las notas de prensa de Prime Video, hasta hace una semana, mantenía el título original, que es Foe, que más que intruso es enemigo. Yo creo que es la traducción más habitual que se encuentra de esta palabra. Finalmente, Prime Video en nuestro país ha decidido traducirla como intruso. Y es una película que tengo bastantes ganas de ver, sobre todo por Mescal, que sabéis que desde aquí hizo Normal People es un actor que a mí me encanta. El sábado Día de Reyes no tenemos estreno, pero sí tenemos unas cositas para el domingo. Y es que el domingo 7 de enero Cosmo estrena los especiales de Navidad de Billón Paradise y de Crimen en el Paraíso a las 9 de la noche el primero y a las 10 de la noche el segundo. Y luego TCM nos trae, si todavía no lo habéis visto, ni en HBO Max ni en Netflix, porque no tenéis acceso a las plataformas, The Pacific, la segunda entrega de esta trilogía que vamos a completar próximamente con Los Amos del Aire de la Segunda Guerra Mundial creada por Steven Spielberg y Tom Hanks, después de Hermanos de Sangre, The Pacific, una serie que con el paso del tiempo a mí cada día me gusta más. Como os digo, como os digo, va a pasarla a partir de este fin de semana TCM y la tenéis disponible tanto en HBO Max como en Netflix. Y como hoy es viernes, vamos con el Top 10 de Betaseries, que como sabéis es la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Con Betaseries podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas y lo mejor de todo, como siempre, es que es absoluta y totalmente gratuita. Regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de todas las ventajas de pertenecer a la comunidad, tanto en la web como especialmente en la app, que es el mejor sitio para poder seguir marcando qué series quiero ver, qué series veo y además ahí tenéis colocado también todos los días de lunes a viernes este programa. En el puesto número 10 nos encontramos Los Farad, la serie de Prime Video que parece que le está funcionando muy pero que muy bien a la plataforma. Cae hasta el puesto número 9, Silo. Cae también, en este caso, hasta el puesto número 8, Asesinato en el fin del mundo y sube al puesto número 7, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Baja Soka hasta el sexto puesto, sube hasta el quinto de nuevo La Rueda del Tiempo. En el 4 encontramos Slow Horses, una vez ya terminada su temporada y en el 3, Richard. En el 2, la única nueva entrada de la semana, cómo no, Berlín, el spin-off de La Casa de Papel y regresa al puesto número 1, Monarch, el legado de los monstruos. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el canal Dark durante todo el mes de enero va a celebrar un especial Cine para morirse, Show. A partir de este próximo sábado 6 de enero, Día de Reyes, a las 10 y cuarto de la noche, el canal de televisión Dark de AMC Select estrena el especial Cine para morirse, Show para rendir homenaje a los 20 años, madre mía de mi alma, 20 años ya, que han pasado desde el estreno en taquillas de una de las sagas más terroríficas de la historia del cine. Todos los sábados y domingos del mes, el canal especializado en terror emitirá una película de la saga empezando con la original de 2004 y terminando con Show 8 del 2017. Las 8 películas también estarán disponibles bajo demanda en AMC Select desde el mismo 6 de enero. Habrá un estreno, como os digo, todos los sábados y domingos a las 10 y cuarto y luego el lunes 29 de enero, que curiosamente es el día mundial del rompecabezas, no me digáis que esto no es maravilloso, se podrán ver desde las 9 y 45 de la mañana en Maratón las 8 películas de la saga Show que va a emitir Dark. Una película que yo recuerdo con muchísimo cariño porque la vi con mi amigo Pascual al que dedico esta sección porque está ahí todos los días viéndome. Él es un grandísimo aficionado al terror y estas las han visto absolutamente todas y a ver si estrenan la nueva de la que hablan muy bien y nos vamos al cine querido que hace mucho tiempo que no vemos nada juntos. Y con esto, y deseando que tengáis una muy feliz Noche de Reyes, que os traigan muchos regalos sus majestades y que tengáis un grandísimo fin de semana, me despido hasta el próximo lunes que posiblemente tengamos el programa un poquito más tarde por aquello de hacer acopio de qué ha ocurrido en la gala de los Globos de Oro. Tenéis mucho más contenido como siempre en FueraDeSeries.com y este domingo tenemos el top de las series más esperadas del 2024 por Jorge, por Don Carlos y por un servidor que ya lo hemos grabado. Lo tendréis disponible el domingo excepto nuestros socios del club Fuera de Series, de Fuera de Series Plus, que os lo colgaré como suele ser habitual unos días antes para que lo podáis disfrutar. Si queréis informaros de todas las ventajas de formar parte de Fuera de Series Plus, no tenéis más que entrar en FueraDeSeries.com barra plus y ahí tenéis toda la información para apoyarnos directamente en lo que hacemos aquí todos los días que os lo agradecemos desde ya. Ahora ya sí, me despido hasta el próximo lunes. Gracias como siempre por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado de Fuera.